Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona, la primera más que sorprendente. El centrocampista de 26 años acaba contrato con el Real Madrid el próximo 30 de junio, por lo que si no prorroga su contrato en breve, podrá negociar su salida completa del club a partir del 1 de enero. Por si fuera poco, el inicio de temporada muestra que las oportunidades para ampliar el tiempo en la cancha son bastante mediocres. El español ha jugado hasta ahora unos escasos 17 minutos, un detalle que hace pensar que es cuestión de tiempo para que su relación con el equipo termine por completo. Eduardo Inda habló recientemente sobre el futuro del futbolista. En declaraciones del programa El Chiringuito de Jugones, el polémico periodista afirmó que incluso el futbolista ya tiene en mente la cifra que exigirá al club que desee tenerlo dentro de su plantilla en verano próximo. Inda se veró lo siguiente, el tema de Marco Asensio es un enigma desde hace tiempo. Dije que él no quería salir del Real Madrid porque el 1 de enero ya podría negociar con el equipo que quiera. El 30 de junio termina contrato y si se va habrá una prima de fichaje importante que podrá rondar entre los 10 y 12 millones. Además el periodista se atrevió a dar el nombre de uno de los clubes que más interés tienen en el jugador y se trata nada más y nada menos que el FC Barcelona, por lo que comentó. Me han dicho que en verano no llegó ni una oferta por él y también me cuentan que hay un club que está interesado en contratar sus servicios de cara a la próxima temporada. Es un equipo que a cualquier jugador profesional le encantaría, que está haciendo las cosas francamente bien ahora y que tiene un entrenador muy potente. Será el rival del Real Madrid el fin de semana del 16 de octubre. Estamos hablando del FC Barcelona. A cualquier gran equipo del mundo le interesaría Marco Asensio. El Barça siempre le ha querido, pero el Real Madrid fue más rápido. El Barça se hizo el remolón y llegó Florentino Pérez y lo fichó. Por tanto, esto es lo que asegura Eduardo Inda, Marco Asensio en la mira del Barcelona. Vamos a seguir hablando del FC Barcelona y vamos a hablar ahora de lo que ha comentado esta semana Jordi Cruyff sobre los fichajes del Barcelona en este pasado mercado. Jordi Cruyff, secretario técnico del FC Barcelona, ha ofrecido una entrevista al periodista Guillem Balagué con el motivo de la celebración de la Cruyff Legacy Summit el próximo 21 de septiembre en los Países Bajos. En ella habló de los nuevos fichajes que ha hecho la Junta Directiva durante el mercado veraniego y del impacto que ha generado en la afición fule. Comenzó su intervención afirmando que las incorporaciones eligieron al Barça teniendo mejores ofertas sobre la mesa. Barcelona tiene un imán, es bonito, se nota el orgullo en los ojos de los jugadores cuando tienen la oportunidad de fichar por el Barcelona y eso le ha ayudado mucho para poder competir con clubes con mayores presupuestos y mejores salarios. Querían fichar por el Barcelona y estamos muy agradecidos por estos jugadores porque, créanme, tenían mejores ofertas que la nuestra. Aún así eligieron seguir su sueño de ser parte de la historia, afirmó el ejecutivo. También expresó cómo esto ha influenciado a que el aficionado azulgrana vuelva a creer en el club. El equipo ha empezado muy bien, con el entrenador haciendo un muy buen trabajo. Tiene un dolor de cabeza positivo, tiene una buena plantilla para elegir. Si eso continúa de manera correcta, la ciudad vuelve a estar viva incluso en los partidos más pequeños. El Camp Nou está lleno y eso muestra el estado de ánimo. ¿Ves cómo la gente está tan contenta con los jugadores que se han incorporado? ¿Sientes que está vivo de nuevo y este club lo necesitaba a punto Jordi Cruyff? Por último finalizó mencionando el Fair Play financiero del Barcelona. He notado que el 99% de la gente no entiende el Fair Play financiero español. ¿Cómo encajar ese rompecabezas? Es algo que no entenderás en una hora. Es más complejo y complicado. Incluso cuando tienes dinero, no puedes gastarlo. Las noticias que han salido sobre nosotros no siempre son precisas y entiendo que la gente escuche eso y piense que lo que ha hecho Barcelona tal vez no sea elegante. Concluyó en la previa al evento que servirá también para rendir homenaje al año en el que su padre, Johan Cruyff, hubiese celebrado su 75 aniversario. Por tanto, Jordi Cruyff más que satisfecho con el trabajo hecho en este pasado mercado. ¡Suscríbete al canal!